¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Entonces levantó la mano, como me enseñaron en la escuela. Montessori. Montessori, y entonces sí. Pues yo le dije que se fuera porque no sabe cantar. Y entonces le dije, pero no se preocupe. A partir de ahora le voy a decir que canta muy bonito. Me dijo, no. Te tienes que seguir por ahí, Lola. Tú ya no puedes bajar de ahí. Dije, en la que me acabo de meter. Y entonces empiezo a ver, no había redes sociales, y la mamá bajaba y me gritaba de cosas ahí. La pasaban cargando. ¡Hija de suplentes! Y los hermanos se agarraban a golpes con otros de allá. Era una locura. Mi mamá iba a todos los conciertos. Mis hijos chiquitos iban a los conciertos. Entonces nos sacaban con escolta para que no nos fueran a hacer daño.